Cultivar nuestra propia comida se hace cada vez más popular en el mundo. Sin embargo, no todos cuentan con un jardín en casa para hacerlo. Por eso se ha creado Plug and Plant, una huerta vertical inteligente que permite cultivar alimentos en interiores. Este invento consiste en un sistema de cápsulas equipado con sensores diseñado para organizar nuestras plantas de interior y mantenerlas saludables, incluso sin luz solar natural. El material Biofoam es biodegradable y proporciona un ambiente parecido al suelo para que las raíces de las plantas se cultiven de forma natural sin generar suciedad. Cada módulo está integrado con sensores de luz y humedad, así como de un sistema Bluetooth para permitir la conexión con el celular a través de una aplicación en donde obtendremos información, consejos y sugerencias. El dispositivo incluye un tanque de agua inteligente y se ajusta al programa de riego para los próximos 30 días. Plug and Plant te permite plantar lechuga, brócoli, tomate y más. Así que si te interesa, ingresa a su web, porque cultivar tu propia comida es asombroso.